Vamos a los mercaditos. Hablando de Cukin, vamos a los mercaditos. Vamos a los mercaditos, que ya es viernes. Wall Street operó con ganancias. El índice principal Dow Jones se movió menos 0.04%, 35,499.85 puntos. El Standard & Poor's 500 avanzó 0.30%, mientras que el Nasdaq ganó 0.35%. En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores y Viva, perdieron en esta jornada. El índice de precios y cotizaciones cayó 0.51% y el FEDC Viva perdió 0.43% a 1.049.46 puntos. En cuanto a los petróleos, el West Texas cotizó en 68.90 dólares el barril, con una pérdida de 0.28%. El Brent Mar del Norte, 71.31 dólares y una pérdida de 0.18%, mientras que la mezcla mexicana de exportación cotizó en 65.22 dólares el barril, con una pérdida de 0.03%. Y las divisas quedaron de la siguiente manera. El dólar se cotizó en 19.95 pesos y el euro en 23.34 pesos. Todo esto con datos del Banco de México.